Nos vamos ahora con otra información. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó que él y su esposa dieron positivo al COVID-19 y presentan síntomas, fue lo que afirmó a través de su cuenta de Twitter. Pese a los cuidados necesarios para llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID-19 y somos sintomáticos. Mi familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. No bajemos la guardia, fue lo que comunicó en su red social. Vizcarra Cornejo, quien se vacunó contra el virus en los últimos días de su gobierno con dosis de laboratorio chino de Sinopharm, informó que presenta síntomas propios de la enfermedad. Recordemos que el expresidente de la República fue formalmente inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años tras la publicación de las resoluciones que aprobó el Pleno del Congreso este viernes 16 de abril.